¡Suscríbete! Déjenme decirles a ustedes gracias, gracias por estar cerca de mí, gracias por pertenecer a esta gran familia, gracias por estar aquí porque así vamos a terminar esto. Y así acabamos este décimo segundo aniversario de esta loca y divertida cafetería que se llama... ¡Acadero! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.